Hola Sandra televidentes, muy buenas tardes, pues los conductores están muy preocupados porque cada día y más en esta época de lluvia tienen que hacer muchas pericias para que sus carros no se volquen en el momento en el que entran en el relleno de Doña Juana. En el video se observa el momento en el que un camión recolector de basuras afiliado a la empresa Aguas de Bogotá transita dentro del relleno sanitario de Doña Juana, debido al barro causado por la fuerte lluvia que ha caído en los últimos días y al tomar una pequeña pendiente, el conductor pierde el control del vehículo que se la dé hacia la derecha, al punto de casi volcarse. Habilidosamente el conductor logra maniobrar el camión para que este no se voltee y cause una tragedia. Estas fotos también dejan ver el mal estado de las vías por las que a diario deben transitar los camiones recolectores, vías que a pesar del parte de tranquilidad entregado por el distrito frente al relleno, ponen en riesgo la vida de miles de conductores que a diario tienen que hacer todo tipo de maniobras para evitar una tragedia. Gracias. 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 Gracias.